Hola, mi nombre es Juan Carlos Inestrosa. Hola, mi nombre es Andrés Inestrosa. Bueno, la Selección Colombia es un orgullo no solo para mí, sino para mi madre y para toda mi familia, ya que es un proceso de muchos años, de entrenamientos, de trasnochadas, de madrugadas. Entonces, es una recompensa para toda mi familia, yo creo, y es una enorme felicidad poder quedar campeón en varios torneos, a nivel nacional e internacional. Para mí, la Selección Colombia es un orgullo muy grande, porque es como poner un granito de arena para hacer de Colombia un mejor lugar, de representarlo bien a nivel internacional, de cambiar como la imagen que tiene el mundo sobre nuestro país, y obviamente para nuestra familia es un orgullo. ¿Qué es la Selección Colombia? Uy, yo creo que no. Yo creo que eso se fue dando a medida que íbamos entrenando. A medida que íbamos entrenando, empiezan las Selecciones Antioquia, después a los mejores los escogen para hacer Selección Colombia. Entonces, hicimos el proceso completo. Nunca nos imaginamos llegar hasta ese punto, pero estamos muy orgullosos de eso. Bueno, nosotros hicimos los curros de natación aquí en la Liga. Nos vieron súper grandes, con buen porte para hacer polo. Entonces, nos dijeron, ¿a quiénes jugar polo acuático? Y nosotros no sabíamos que era eso. Y nos invitaron a ver un partido, nos gustó, nos llamó mucho la atención. Y empezamos con el CIFAR de la Liga, y ya luego después pasamos al Club Medellín, y empezamos ya con las Selecciones Antioquia juveniles hasta Colombia. ¿Qué dice Polo? Es un deporte de conjunto que en el agua hay siete jugadores de cada equipo. La idea es anotar el mayor número de goles, ¿cierto? Eso es como lo básico. Se podría tomar como un balón mano, pero en el agua, de cierto modo. Es como un patada de batidora, ¿cierto? Félicamente es dolar la rodilla y hacer círculos grandes con las piernas, ¿cierto? Las manos, nos apoyamos de las manos, y bueno, pues así no nos dejamos hundir tanto en otros jugadores. Yo soy deportero. Soy zurdo, y mi mejor posición es marca olla, es como la defensa principal, ¿cierto? Pero como soy grande puedo jugar en diferentes posiciones. Yo creo que como todos los deportes de conjunto, muy buen trabajo en equipo. Es fundamental eso, porque pues solamente somos siete en el agua y nos tenemos que estar apoyando mucho. Físicamente es bueno ser grande y fuerte. Pues psicológicamente es como disciplina, constancia, pues porque hay muchos momentos en los que uno siente esa impotencia en el agua, pero uno tiene que ser constante y trabajar para que el marcador pueda cambiar y todo eso. Y físicamente sí, lo ideal sería grande y fuerte. Un día de entrenamiento. Actualmente estamos entrenando a doble formada. Entrenamos entre doce de la tarde y una y media más o menos, que es una hora cien por ciento de natación y la última media hora son chutes. Y el segundo entrenamiento es de seis de la noche a nueve, que es una hora de gimnasio y dos horas de agua. Entonces pueden ser pases, tácticas, chutes o más natación. La parte de estudiar es importante obviamente, entonces la parte académica es bastante importante y hay que cumplir con todas esas obligaciones. Cierto, y los dos trabajamos en dos clases de natación, sobre todo con niños, entonces es como otra parte de nosotros. Que nos gusta enseñarle como a la gente a disfrutar del agua, que hay gente que le tiene miedo y todo eso, entonces es como bonito enseñar a que la gente aprenda nada. Creo que la intensidad, mucho contacto físico, golpes, no sé, tienes que estar todo el tiempo atento a muchas cosas. Entonces te manda mucha energía y mucha rapidez mental también. Sí, hay muchas peleas, pero eso se queda entre el agua, fuera del agua, todos somos amigos, todos somos parceros, pero entre el agua somos enemigos en verdad, no importa, uno se hace matar por su equipo en verdad. Yo creo que yo. Sí. Yo creo que yo tomar los partidos con los amigos, los vienes de semana, relajados. En cambio cambios, sino solamente le gusta entrenar con Antioquia, Colombia, duro. Ajá. Me gusta más fuerte. El entrenamiento duro, ganar. A mí, estoy seguro de que a mí me afecta más cargada. Es muy competitivo también y fuerte no es difícil. Siempre, siempre, siempre duele mucho. Porque uno en el momento no lo entiende, pero es casi que es un fracaso de haber entrenado mucho, mucho de sol, mucho de meter nadando. Y fuerte ardueles siempre, muchísimo. Pero, pues, no siempre se puede ganar. Ganar. No, nada, nada te compara con ganar desde mi punto de vista. Saber que uno es mejor que el otro. Eso no tiene mejor sensación, yo creo. No, para mí, que es lo que más me gusta. Pero aparte de que sean los amigos de toda la vida. Yo no sé, que en este momento es donde más ven como los frutos de tantos años de entrenamiento. Entonces, de los uniformes de la selección Antioquia y Colombia, eso es lo que a mí más me motiva como de ir entrenando.